de la pared ... ... ... ... ... ... Oye, que el animal tan alto es el camello, si o no, mira, ¿no? Sí, es muy alto. Es que mira. Es que le dan esta botecita por cuanto a usted. ¡Adiago! No, es gratis, gratis. ¡Échale! ¡Échale! ¡Adiago! ¡No está bien, lo voy a coger! ¡No, vino! ¡Adiago! Ve, mira, eso es seguro. Sí, es seguro amarrado ahí. ¿Qué le monta? ¡Oh, cámonos! ¡Adiago, cámonos! ¡Ja, ja, ja! Haga cuenta que están en el África, ¿no? Sí, sí, sí. Una buena cosa, mira. Si ustedes van a ir al otro lado, él va a ir a ver con fotos. En el camino de vuelta. Ok, pero en el otro lado, te van a parar. Ok. Otro lado, paro. Oye, mira, ¿qué es? ¿Eh? Haga cuenta y dicen, ¿dónde estuve en el África? Montando el camello en el África. ¿Qué van a creer? Yo no, ¿dónde estuve? No, estoy en el África montando el camello. Y le van a creer ya. Sí, mire. Y ese camello es manejado por un americano. Sí. Así, mire. Y los que van son hispanos. ¿Sabes que dónde estuviste? ¿En el África? ¿Qué? 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 ¿Qué?